La nueva cafetería y restaurante del Magba. Nuestro tercer hijo, el Chicha Limonada, en el Magba Café de Chicha Limonada. Crastem inaugurando, perfis, un proyecto que teníamos muchas ganas de que se fiera realidad y hoy es una realidad. Estamos muy contentos de poder empezar este nuevo proyecto y de haber conseguido este nuevo reto. La verdad es que cuando nos presentamos al concurso estuvimos trabajando muy duro. Nos ha agradat molt que ellos guanyessin el concurso. Que tuvieran una oferta gastronómica como la que ellos pedían, que cubriera todas las franjas horarias del día. Venir amb els nens, poder visitar les exposicions, poder venir a dinar, a esmorzar, a fer un cafè. Para todos los públicos, para la gente del museo, para la gente del barrio, para los turistas que vienen a visitar el museo. Jove, amb ganes, que cuidés molt els detalls. Quan veig el Víctor i la Sara que van a comprar plantes i les posen perquè l'espai estigui bonic. Pues se va a encontrar la esencia de chicha limona, la parte más chicha, la parte más de vermutería gastronómica. Es una oferta sencilla, con productos muy reconocibles, pero por producto de buena calidad y siempre con un toque divertido, internacional. Nos enfocamos a trabajar producto. Platos y platillos para compartir. La nueva propuesta de las bravas que hacemos aquí en el Macbacacé, que se diferencia un poco a la que tenemos en los otros locales y que animo a todo el mundo a que venga a probarlas. Sobre todo, lo importante es que en estos espacios conviven la opción y la gastronomía. Queda con alguien, disfruta de la gastronomía, pero a la vez tiene una charla, una presentación de un libro, unos afterwords, eventos con el DJ. El barrio feia falta algo así, que es diferente de lo que s'está oferint ahora. Per tant, no sé, estem molt optimistes i creiem que funcionarà molt bé. El barrio feia falta algo así, que es diferente de lo que s'está oferint ahora.